El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sufro una derrota y queden avergonzados los que nos persiguen a muerte Vuelvan la espalda lleno de confusión los que traman nuestro daño Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los deshaga Sean su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga Porque sin motivo me tendían redes de muerte Sin razón me abrían trampas mortales Que les sorprenda un desastre imprevisto Que los enrede la red que escondían Que caiga en la misma trampa que ellos abrieron Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloriosos príncipes de la milicia celestial Arcángel Miguel Defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo Contra los principados y potestades Contra los caudillos de este mundo tenebroso Contra los espíritus malignos esparcidos por los aires Vengan en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza Y que a tan alto precio ha rescatado de la tiranía del demonio Con las huestas de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor Como antaño luchaste contra Lucifer Corifeo de la soberbia contra sus ángeles apóstatas Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo Fue precipitado el gran dragón La antigua serpiente, el denominado diablo y satanás El seductor de todo el mundo Fue precipitado a la tierra Y con él cayeron sus ángeles Apocalipsis 12.8 Es aquí que el antiguo enemigo y homicida Se ha erguido con vemencia Disfrazado de ángel de luz Con la escolta de todos los espíritus malignos Rodea e invade la tierra entera Y se instala en todo lugar Con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo De arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna De destruirlas y perderlas para siempre Como el más inmundo torrente, el maligno dragón Derramó sobre los hombres De mente depravada y corrompida Y de corazón malo el veneno de su maldad El espíritu de la mentira, de la impiedad, de la blasfemia Los más taimados enemigos han llenado de amargura A la iglesia, esposa del cordero inmaculado Le han dado a beber ajenjo Han puesto sus manos sin pía Sobre todo lo que para ella es santa Donde fueron establecidas la sede de Pedro Y la cátedra de la verdad Como luz para las naciones Ellos han dirigido el trono de las dominaciones de la impiedad De suerte que golpeado el pastor Pueda dispersarse las ovejas Hoy invencible, Aladit Ayuda al pueblo de Dios Contra la perversidad de los espíritus que le atacan Y dale la victoria La iglesia te honra como su guardián y patrono Se gloría de que eres su defensa Contra los poderes nocivos, terrenales e infernales Miguel, Dios te confió las almas De los redimidos para colocarlos en el estado de suprema felicidad Ruega al Dios de la paz Que aplaste al demonio bajo nuestros pies Para que no pueda retener cautivo a los hombres Y dañar a la iglesia Ofrece nuestras oraciones al Altísimo Para que cuanto antes descienda sobre nosotros La misericordia del Señor Y sujeta Amarra Pisa Al dragón A la antigua serpiente que es el diablo y Satanás Y una vez encadenado Precipítalo en el abismo Para que jamás Pueda seducir a las naciones Después de esto Confiados en tu protección Y patrocinio Con la autoridad De la iglesia Nos disponemos a rechazar La peste de los fraudes diabólicos Confiados y seguros en el nombre de Jesús Nuestro Dios Y Señor Es aquí la cruz del Señor Huyan Poderes enemigos Ha vencido el león de la tribu de Judá A la raíz De David Señor Que tu misericordia venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Señor Escucha nuestra oración Y llegue a ti Nuestro clamor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Invocamos tu santo nombre Y suplicantes Imploramos tu clemencia Para que por la intercesión De la Inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San Miguel Arcángel Y de San José El Esposo Fiel De los Santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los Santos Te dignes prestar Nuestro auxilio Contra Satanás Y todos los demás espíritus Inmundos Que vagan por el mundo Para dañar el género humano Y para la perdición De las almas Amén Te exorcizamos Todo espíritu maligno Poder satánico Ataque Del infernal adversario Legión Concentración Sectas diabólicas En el nombre Y virtud De nuestro Señor Jesucristo Para que salgas y huyas De la iglesia de Dios De las almas Creada a imagen de Dios Y redimidas Con la preciosa Sangre del Cordero En adelante No oces Serpiente Engañar al género humano Perseguir a la iglesia de Dios Sarandear A los elegidos Y tribarlos como trigo Te lo manda El Dios Altísimo A quien tu insolente Soberbia Aún pretende asemejarse El cual quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Te lo ordena Dios Padre Te lo manda Dios Hijo Te lo manda Dios Espíritu Santo Te lo manda La Majestad de Cristo El Verbo Eterno De Dios Hecho Hombre Quien para salvar Al estirpe Perdida por tu envidia Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte El cual edificó Su iglesia Sobre roca firme Y reveló Que los poderes Del infierno Jamás Prevalecerán contra ella Él mismo Había de permanecer Con ella Todos los días Hasta el final De los tiempos Te lo manda El signo de la cruz Y la virtud De todos los misterios De la fe cristiana Te lo manda La victoriosa Y excelsa Madre de Dios La Virgen María Quien con su humildad Desde el principio Desde el primer instante De su inmaculada concepción Aplastó Tu orgullosa cabeza Te lo manda La fe de los santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los apóstoles Te lo manda La sangre de los mártires Y la intercesión De los santos Y santas Por tanto Dragón vencido Y maldito Y toda la región diabólica Te ordenamos Por Dios vivo Por Dios verdadero Por Dios santo Del que nos amó Hasta que entregó A su hijo unigénito Para que todo El que cree en él No perezca Sino que viva Y tenga la vida eterna Cesa de engañar A las criaturas Y deja de suministrar El veneno De la perdición Deja de dañar A la iglesia Y de poner trabas A su libertad Huye Satanás Inventor Y maestro De toda mentira Enemigo De la salvación De la salvación De los hombres Retrocede Ante Cristo En quien nada Has hallado Semejante a tus obras Retrocede Ante la iglesia Una Santa Católica Y apostólica La que el mismo Cristo adquirió Con su sangre Humíllate Dios de la tierra Dios de los ángeles Dios de los arcángeles Dios de los patriarcas Dios de los profetas Dios de los apóstoles Dios de los mártires Dios de los confesores Dios de las mujeres vírgenes Dios que tienes el poder De dar la vida Después de la muerte El descanso Después del trabajo Porque no hay otro Dios Fuera de ti Ni puede haber Ningún otro Sino tú mismo Creador de todo lo visible Y lo invisible Cuyo reino No tendrá fin Humildemente Te suplicamos Que tu santa majestad Se digne Liberarnos Eficazmente Guardarnos Sanos De todo poder Lazo Mentira Y maldad De los espíritus Del mal Por Cristo Nuestro Señor De las acechanzas Del demonio Líbranos Señor Haz que tu iglesia Te sirva Con segura libertad Te rogamos Señor Dígna tu humillar A los enemigos de Dios Te rogamos Óyenos Amén 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 Amén